Como nos ha contado Begoña, el día del bombardeo, el 26 de abril de 1937, era lunes, día de mercado, día en el que se congorgaban en Guernica más gente de lo habitual. Guernica contaba entonces con 5.630 habitantes censados, y llegó a tener en esas fechas, entre refugiados, heridos y tres batallones, y gente procedente de los pueblos de los arraigadores, unas 10.000 personas. Sobre las 4 de la tarde, las campanas de la Iglesia de Santa María comenzaron a sonar, alertando a la población de la llegada de aviones. Esos aviones, pertenecientes a la Legión Cóndor alemana, y precedidos y escoltados por aviones de la Aviación Legionaria Italiana, son los que a lo largo de tres horas bombardaron Guernica, lanzando numerosas bombas, rompedoras, que podían llegar a pesar unos 250 kilos, bombas incendiarias, además de ametrallar a las personas que intentaban escapar.